Y aquí la jugada Este es un servicio que busca el Venado, también buscaba Mañón Llega el arquero antes, Mañón se quedó corto Y al 44 vendría con esta gran doble pared Del avión para el Venado, al avión, al Venado Me la llevo con el muslo, disparo abajo, cruzado Imposible para el arquero Muy buena jugada entre Calderón y Medina Un gol en la copa, ojalá pueda retomar el nivel Y pronto lo veamos como titular en la copa Debe ser así para beneficio de él y del Pachuca Hugo estaba contento, buen primer tiempo Pero la segunda mitad sería todavía mejor para el equipo hidalguense A pesar de los asomos de Sergio Soto Ya con la entrada del Tico Rojas Esta creo que fue la definitiva del juego González estaba solo y la falló Sí, Fernando Cinecio González Ahí hubiera cambiado el partido Si lo empata, a lo mejor crece la piedad en el aspecto mental, motivacional Y aquí aparece Víctor Mañón Nos calla a ti, a mí y a todos Con este derechazo En donde, ahí muy bien en la pantalla de Julio Gómez Se quita un hombre Julio Gómez se lleva la marca de otro Mañón hace lo difícil Pero bueno, jala muy bien de media cuenta Y posteriormente, qué buena jugada por parte del Venado Medina La pone así Y el remate de cabeza por parte del Chuli A punto estuvo de vacunar Al travesaño, el Venado Cuando tiene espacio, si tiene confianza Es un deleite verlo jugar Porque encara, porque es atrevido Aquí una muy buena pared también Que termina en el travesaño Del hombre que entró, Luis Alberto Sánchez Que tomó la cadera de la izquierda Y tuvo mucha llegada Pisó mucho el área arriba Esta chance también bastante buena Y vendría el último gol del juego Esto resume un poco lo que es el partido La ciudad ya entregado